Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El Consejo de Barranca Bermeja tramitará en segundo debate el próximo martes el proyecto de acuerdo número 001 de 2019 que trata de una adición presupuestal por más de 44 mil millones de pesos. El presidente de la corporación así lo confirma. El día martes 12 de marzo se va a dar segundo debate al proyecto de acuerdo 001 de 2019 donde se va a debatir una adición al presupuesto del año 2019. Hay varias características, hay recursos para el sector de educación, hay recursos también para el sector de vías, hay recursos también para lo que tiene que ver con el régimen subsidiado y sistema general de participación. Esperamos este debate a todos los funcionarios del gobierno y al ponente y a la comisión para hacer el respectivo estudio y que sea aprobado para que se convierta en acuerdo municipal. El ponente de la iniciativa, el concejal Luis Arizmendi, destaca la importancia de los recursos que adicionarán a distintos programas del presupuesto municipal de la actual vigencia. El presidente citó para el día martes para hacer el debate en la plenaria con todos los concejales acerca de la adición presupuestal de 44 mil 902 millones de pesos que serán asignados al recurso del balance del 2019. Sí, ahí hay unos recursos que van a ser distribuidos para la Secretaría de Educación, para la Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente, Inderba, con el único objetivo de poder cumplir las metas que están dentro del plan de desarrollo de este gobierno. Tanto el consejo como el gobierno se llevan en completa tranquilidad. El primer debate en comisión fue aprobado. Esperamos que en plenaria suceda lo mismo con todos los honorables concejales de la ciudad de Barrancarme. Otras iniciativas, entre ellas el proyecto de acuerdo 002 de 2019, también tendrán su segundo debate en los próximos días.